Con tus trenzas ya me vas enredando Con una vuelta al pasar Florcita de mis amores Yo te quisiera besar Florcita de mis amores Yo te quisiera besar El silencio de tus labios me llama Mostrándome su dulzor Que yucisa santiagueña Eterno viaje de amor Que yucisa santiagueña Eterno viaje de amor Venga no me robes el alma Quédate juntito a mí Hoy aquí el lucero brilla en su esplendor Iluminando el sueño de los dos Renda no me robes el alma Quédate juntito a mí Aplausos 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 Aplausos